Hola chicos, bienvenidos a mi canal de Junkatayarancha, Yayo Guarancha Hoy os traigo otro versus comida real Que me habéis pedido mucho, mucho, mucho Que lo haga con mi madre Y aquí estamos Hola chicos, aquí estamos, me ha tocado a mi Que nos lo habéis pedido tanto, tanto, tanto Que mira, aquí estamos Aquí nos tiene algo preparado con Ana Y no sabemos lo que es ¿Qué será, qué será? ¿Tiene ganas de empezar? Sí Bueno, bueno, bueno Pues queréis cambiar, taparos los ojos ¿Cambiamos? ¿Se ha hecho? ¿Te apetece? No ¿Una? ¿Se ha cambiado? ¿Se ha curado? Se ha curado Bueno, esta vez lo cambiamos Pero la próxima yo creo que sí, que me gusta eso del misterio de cambiar ¿Vale? A la de tres Una, dos y tres Me han tocado las frambuesas y las moras de chuches Mirad chicos Mirad, mirad Las reales de frambuesas y las frambuesas de frambuesas Las reales de saranches ¿A ti te gustan? Nunca no se proban Creo que no las he probado nunca, ¿no? Pues venga, vamos allá Pero aquí no me está sentada Venga, vamos allá a ver cómo están estas Bueno Esta sí, así Vamos a ver la mora A ver, proba la mora La mora no te ha gustado Venga, vamos a por la frambuesa Bueno, más o menos Esto no es de mi gusto Pero bien Lóbalo, Elsa Seguro que esa te gusta A ver que me cuentas ¿Qué tal? La frambuesa La frambuesa más rica que la mora Bueno chicos ¿Quieres probarla? No, sí, yo ya las conozco Bueno, a ver qué más tienes por ahí, papá, para nosotros ¿Vamos a por la siguiente, Elsa? Sí Vamos a por la próxima Bueno chicos, ya tenemos aquí el siguiente, Elsa Sí ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Cambiamos? ¿No cambiamos? A mí me gustaría cambiar, ¿eh? Ya ¿Te gusta cambiar? ¿Segura? ¿Estás segura que quieres cambiar? Mira que lo que te toca tú lo tienes que comer Pues es que papá cambie Vale, cambiamos Despacito, despacito No voy a hacer que salga algo por ahí Volando Corriendo No sabemos lo que hay, ¿eh? Una, dos, tres A ver Hola Chica ¿Qué te toca una chucha de Coca-Cola? Mira qué botella Ay, no tiene Coca-Cola Mira, me voy a la leche a ver cómo está Bueno chicos, me va a tocar probar un poquito de Coca-Cola A ver, a ver ¿Te gusta mucho? Más o menos Mira, es mi favorito, pero Qué rico Yo salgo la chucha ¿Qué tal la chucha de Coca-Cola? ¿Sabe Coca-Cola? Sí 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 Sí, el tapón Está de tapón Sabe tapón Bueno chicos, hasta ahora estamos probando todo lo que nos toca, ¿eh? Vamos bien, vamos bien Bueno Y además El azul te ha tocado Bueno, pues Al siguiente, ¿no papá? Ok Vamos a por el siguiente ¿Ya lo tienes papá? Ya Ya, por ahí Quítate Quita de tapar los ojos Perfecto Uy, ¿qué será? A ver, a ver Esta vez no la quiero cambiar A ver si huele ¿No la quieres cambiar? Eh, no se vale oler ¿No vale oler? Oh, qué mala suerte Bueno, pues ¿Estás preparada? Sí A la de tres Una Dos Y tres Hola Mandarinas Rico ¿Te gusta a ti eso? No la has probado nunca Si a ti las chuches mucho No le gustan las chuches ahora Se la está tocando todos los chuches esta vez Mandarinas ¿Bien? ¿A comelas? No, las pambesas y eso ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya No es como uno, ¿no? Sí Acarazo Bueno chicos ¿Nos vamos a la siguiente? ¿Nos vamos a la siguiente? Sí Vamos allá Bueno, Ancha Ya tenemos aquí el siguiente ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Segura? ¿Pero por qué no lo quieres cambiar? ¿Es que ya has visto lo que hay? No No No, no No, no No, no Si a Ancha no se trampa Papá ¿Qué dices? Bueno, pues a la de tres Una Dos Y tres Pimientos crudos Chicos Le ha tocado Ancha A ver Ancha Su bocado ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí te digo que me encantan ¿Eh? Pruébalo Pégale un buen bocadito Sí ¿Muerde? No ¿Cómo está eso? No pica ¿Eso no pica? ¿Para qué le llaman pimientos si no pica? ¿Pero que los pimientos no pican? Ancha Estos no pican Estos, mira Estos son chuches Estos no pican ¿Lo ves? Mira Pica 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 Garancha ¡Para, para, para, papá! Voy, 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 voy ¡Chucha que pican, chicos! ¿Eh? Por ahora, Anny ¡Chucha! ¡Uh! Pica mucho, 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 mucho ¡Uy, la lengua! ¿Cómo te picará? ¡Vale, dale! ¡Chupa! ¡Arri, naranja! Mira que te va a picar Pica, pero pica muy poco Claro, pero porque eso lo ha hecho la puntita, la puntita, chicos No, es un pavo de esto Claro Bueno, pues, ¿cómo pican, eh? ¿Quién? No, no, gracias Vamos al siguiente, Arancha, que me deje ¡Bien! Vamos allá Aquí ya tenemos la siguiente ronda La siguiente ronda A ver, ¿qué será, qué será? No cambias ¿No cambias? Sí No Yo quiero cambiar Que yo no Venga, mami, cambiamos solo porque tú quieres Pero esta vez cambio yo Pero nunca he cambiado Bueno A ver si esto viene en cambiar, chicos ¿Estáis seguros de que queréis cambiar? Que sí Bueno A la de tres Una, dos, tres Arancha, qué susto Mira, chicos, yo pensaba que era serpiente de verdad Madre mía, qué susto Chuché ¿Cómo está eso, Arancha? ¿Has probado ese serpiente de chuché? No Ahora lo vamos a probar Pero la voy a chupar Tienes chupar, eh? La cabeza, ¿cómo está la cabeza? ¿Rica? Rica Yo a estos chicos no lo puedo probar Mira que serpiente, chicos, el susto que se ha llevado mamá Qué guay, eh Qué bien Solo que estas no las puedo comer ¿Con la de tres? Si no, las comería Bueno chicos, nos vamos a la siguiente ronda Ahora nos vemos Bueno chicos, ya estamos aquí con la siguiente Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué gusta acá? ¿Eh? ¿Quieres cambiar de ronda? Oye, oye, ¿no se puede oler? No ¿No cambias? No Segura Una ¿A la de tres? Una, dos, tres ¡Oh, Magdalena de Ales! ¡A mí! Y ahora me gusta la de chuché Mira, mira ¿A ti te gusta la de chuché? A mí, más o menos A mí me gusta Magdalena de Real ¿La de Real? ¿La van a probar, como me dijo? Mira, pues voy a probar la misma que tú La tuya, ¿vale? ¿Cómo está? Está muy rica, eh Está bien Sí, sí, sí Bueno, pero oye, ¿qué es lo que me parece? ¡Sí, qué es lo que me parece! ¡Pero qué es lo que me gusta! ¿Te ha gustado? ¡Pero qué es lo que me gusta! Oye, sí Está muy rica Tiene de azúcar Tiene demasiada azúcar Pero bien Bueno Al final te está buscando todo lo que me toca a mí esta vez, ¿eh? No, no solo esto Ah, bueno Bueno, chicos Seguimos a la siguiente Ya podéis mirar Que ya lo está preparado, chicos Bueno, bueno ¿Qué será? ¿Qué será? Mi idea Mi idea Bueno ¿Queréis cambiar? Eso, eso ¿Queréis cambiar? Piénsatelo bien Sí ¿Segura? Sí Sí Bueno, vamos allá Uy, 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 uy Qué miedo da esto Uno Dos Tres Qué rico Hola ¿Me has tocado chuches? Oye, una cosa Una cosa Todo lo que me toca a mí nunca lo he probado Las moras, las frambuesas Ahora estas Mira Miran, chicos A mí esto no me gusta mucho, ¿eh? La De chuches ¿Esa qué tal? Las verdaderas No te ha gustado Chicos, esta no me ha gustado Pero me ha gustado El chuchito Bueno, chicos Pues nada Yo creo que ya ¿Cuántos nos quedan, papá? ¿Nos quedan unas cuantas? Pues no lo sé Porque como lo tengo en otra habitación Tengo que mirarlo Pero si todavía quedan ¿Dónde las tendrás? Escondidas Bueno, vamos a ver ¿Qué más hay por ahí? Para probar Ahora nos vemos Bueno, chicos Ya podéis tapar los ojos Bueno, bueno, Arantxa ¿Qué? ¿Qué? Quedaban dos platos Por descubrir Este que he puesto Y otro Y otro Bueno, 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 bueno Oye, Arantxa ¿Quieres cambiar? Piénsatelo No ¿Esta vez no? No Claro, ya llevamos cambiando mucho A ver que nos ha tocado el suerte ¿Verdad? Vamos a probar Uno Dos Y tres ¡Oh no! Me ha tocado el limón Verdadero, chicos Mirad ¡Qué suerte! A ver eso ¿Qué tal? Tiene azúcar, ¿eh? Bastante azúcar eso No, ¿no te gusta? Es demasiado ácido Es ácido Como un limón verdadero, ¿eh? Bueno, bueno Pues yo Este sí que está ácido seguro ¡Mmm! 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 Podría estar en el otro chico ¡Mmm! ¡Uf! ¿Cocatón? ¡Ja, ja, ja! Bueno No me ha gustado nada Que me ha hecho el detenido Tendría que haber cambiado, chicos ¡Ja, ja, ja! Bueno Entonces dice papá Que ya nos queda uno El último ¿Eh? A ver qué será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si me está cambiando Bueno Ahora lo vemos ¡Ja, ja, ja! Bueno Ya podéis tapar los ojos Ya tenemos el último Y este es el último El último plan ¿Te debo elegir a ti? ¿Puedes elegir a mí? Pues cambio Vale ¿Estás seguros? Sí ¿Estás segura? Uy, no sé No sé qué hacer Chicos ¿Qué opinas? Cambio Cambio, 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 cambio Ya que me dejáis elegir a danza Cambio A ver si hay suerte Vamos allá Y muy bien ¿Estás preparada? Un, dos, tres ¡Pes esto! ¡Pes esto! ¡Hala! Anda, si eso es el chocolate ¡Qué guay! Bueno chicos A mí me ha tocado la verdadera, eh Mirad Voy a tener que abrirla Yo no sé cómo se abre esto Vamos a ver Madre mía Que voy a tener que tomar champán Aquí mismo No me lo puedo creer Pero yo no estoy comiendo champán ¿Se puede oler en vez de beber? Así ¿Oler vale? No vale Es que si no veo me ganas, eh No sé qué hacer Si beber O dejarte que ganes Oye, que está ya la última ¡Rico! ¿Cómo está la lancha al chocolate? A ver papá Voy a necesitar ayuda Para abrir esto Vamos a ver Esto es así, creo Mirad ¿Eh? Mirad hasta ¿Lo ves? ¡Qué bueno! ¡Uy! Esto me da miedo abrirlo a mí, eh Imagínate que es como algo Vale ¡Uf! No te lo imagines Porque sale algo Bueno Puedo romperito Solo pero Mojar la lengua Porque esto No sé si me va a gustar a mí Bueno Está bien Un poco amargo Pero no está mal La verdad que sí Muy bien Bueno Lo he probado, eh chicos Que lo he probado Que conste Que lo he probado todo Menos la serpiente Claro Que no se podía comer Eso está claro Muy rico Tu champán Está rico, eh Bueno, esperamos que os haya gustado este gominola versus real Y deciros Y deciros que dentro de poco vamos a hacer un challenge extremo en el que Arantxa y su mamá me tiene preparado para comer una cosa que ya veréis chicos va a ser extremo ¡Extremísimo! 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 Sorpresa total para los chicos ¿Vale? ¡Por arte de magia! Bueno chicos, esperamos que os haya gustado y decimos si queréis más de este tipo de vídeos Y tratamos de conseguir algunas cuchas más y más cositas, ¿no? Para hacer otro Son divertidos, o sea que lo pasamos genial Mucho, mucho, mucho Bueno chicos, ya nos despedimos Y hasta el próximo vídeo Adiós amiguitos Adiós, adiós ¡Chao! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, adiós! ¡Saluda a las serpientes! Ven, ven, ven a jugar los juguetes de Arantxa te gustarán Ven, ven, ven a jugar los juguetes de Arantxa te divertirán Ven, ven, ven a jugar los juguetes de Arantxa te gustarán Ven, ven, ven a jugar los juguetes de Arantxa te divertirán